Muy buenas Cazalobros, Cazotrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os voy a traer una guía algo complicada, es decir, ha tardado en salir bastante a pesar de que el juego ya salió hace unos días y tengo el juego hace relativamente tiempo, pero hemos estado improvisando ahí una pequeña guía y pruebas y demás cositas. Os cuento, vamos a ver SuniCafe de IsasiaSoft, que muchísimas gracias por facilitarme un código, es Starkeable, se puede jugar en play 4, en play 5, también se puede conseguir en Xbox, se puede conseguir 1000G y como siempre lo que hacemos es configuración, avanzamos todas estas cosas, lo de siempre, pero lo que me preocupa es realmente la explicación. Os voy a explicar, tenéis que hacer todo lo que os voy a dejar en el vídeo, pero el problema es que los objetos tienen algo o bastante de aleatoriedad. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho en la prueba y que nos ha salido bastante bien y nos ha salido el Platino de hecho, es cuando nos sale el primer objeto, hacemos un save en la ranura 8 o en una ranura lejana que no te pueda confundir y cogemos el objeto, volvemos a cargar, si sale un nuevo objeto diferente, volvemos a coger el objeto y volvemos a cargar y así hasta que no nos salga ningún objeto o ya hayamos cogido ese objeto y así continuamos hasta que nos vuelvan a seguir saliendo objetos y volvemos a hacer save cuando nos vuelva a salir otro objeto diferente. A ver si me explico, que no, que cogemos, voy a intentarlo explicar bien porque es muy difícil, vale, lo que tenemos que hacer es, cuando lleguemos al primer objeto, hacemos un save, cogemos el objeto y lo deamos, vale, es decir, cargamos de nuevo la partida. Si nos sale un objeto diferente, lo cogemos y volvemos a cargar la partida, así hasta que nos salga un nuevo objeto. Avanzamos un poco más, en el momento que nos salgan otro objeto, hacemos otro save, vale, cubrimos el mismo save, pero ya vais a verlo todo en el vídeo, no tiene mayor complicación y en los en los juegos, en los minijuegos, no hay que hacerlos todos con dificultad, vale, y además no hay problema porque se pueden repetir y no hay ningún tipo de historia, así que os voy a dejar por aquí la guía, espero que os guste, ha sido una guía bastante complicada, así que si os gusta darle a like, compartir y suscribiros, por favor, que es muy importante para nosotros que os suscribáis y que le deis a like y que interaccionéis con el vídeo, que nos pongáis en los comentarios lo que os ha parecido y nada, os dejo con el vídeo, espero que os guste, una guía aproximadamente, creo que es de media hora, 40 minutos, ya os digo, no sé exactamente el tiempo que nos ha tardado, el PlayStation 4, el PlayStation 5, está el que hable, una única compra, Isasia Soft, Xbox también, 2000G creo que es, si no me equivoco, y lo dicho, os dejo con el vídeo, adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? Porque... ...no hay un camino. ...es así. ...es así. ...pero... ...me... ...es así. ...es así. ...es así. ...es así. ...es así. ... 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mi sueño no es que no me apoye a mi padre y mamá. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien, empezamos! ¡OT 중 불러! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y... Tal vez tienes que haber hecho... No, no, no... ¡Hasta la hora! ¡Pues! 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 Entonces... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se les llama? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.